Me ha sostenido, oh tu diestra, me ha sostenido Levanta tus manos y levanta tu voz Dale gracias a Dios porque su diestra siempre nos ha sostenido Tu diestra de poder Siempre nos ha sostenido Gracias a Dios Hijo mío, mi socorro, mi socorro has sido tú En la sombra, en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra me ha sostenido Oh tu diestra me ha sostenido Dice una vez más Oh tu diestra me ha sostenido Dice una una y otra vez Tu diestra me ha sostenido Es que tu diestra me ha sostenido Tu diestra me ha sostenido Tu diestra me ha sostenido Mi socorro, mi socorro has sido tú En la sombra de tus alas En la sombra de tus alas Oh tu diestra me ha sostenido Oh tu diestra me ha sostenido Oh tu diestra me ha sostenido Vamos a cantar Con la música del cielo Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres porque escuchas Cuando tú ya entramos Para exaltar Tú nos ves Amamos todo de ti Cielo y tierra te adoran Los reinos se liberen Hijo de Dios Tú eres porque Tú eres porque Vivimos todos Buenos días hermanos Bienvenidos a la casa del Señor Y también queremos dar la bienvenida A los que nos están viendo por Facebook Que este día se pueden gozar con nosotros En alabar el nombre del Señor Y también escuchar su palabra Antes de empezar Quiero que se pongan de pie En reverencia de su palabra Y solamente quiero leer tres versículos Y se encuentra en Lamentaciones Capítulo 3 Versículos 22 al 24 Si nos dicen la palabra del Señor Por la misericordia de Jehová No hemos sido consumidos Porque nunca decayeron Sus misericordias Nuevas son cada mañana Grande es tu fidelidad Mi porción es Jehová Dijo mi alma Por tanto en él Esperaré Vamos a ir a Dios en oración En este momento Padre Santo Gracias te damos en este día En saber Padre Que tu fidelidad es grande Oh Dios Y podemos tener la confianza Que cada día Señor Empezando Que cada mañana Que podamos nosotros Reconocer Señor Que tú eres un Dios fiel Y por eso Señor En esta mañana Queremos expresar Nuestro agradecimiento A ti Padre Por lo bueno que tú has sido Para cada uno de nosotros Ahora Padre Te pedimos que tú bendices Este tiempo de alabanza Y que tu nombre sea exaltado Padre En toda la tierra Por Cristo Jesús Amén Amén Dios nos bendiga hermanos Vamos a Alabar al Señor Amén Los cielos cuentan Tu gloria Señor Y al fin de mal en todo Anuncia tus obras De día y noche Oida su voz Proclamando tu grandeza Y yo proclamare Tu grandeza Y tu poder Anunciare con mi vida Que tú eres el Rey Y como el cielo Y las estrellas Portador de tu gloria seré Y yo proclamare Tu grandeza Y tu poder Anunciare con mi vida Que tú eres el Rey Y como el cielo Y como el cielo Y las estrellas Portador de tu gloria seré Los cielos cuentan Tu gloria Señor Y el firmamento Anuncia tus obras De día y noche De día y noche De día y noche Oida su voz Proclamando tu grandeza Y yo proclamare Y yo proclamare Tu grandeza Y tu poder Y yo proclamare Y yo proclamare Y yo proclamare Tu grandeza En mi vida En mi vida Señor En mi vida Señor Y yo proclamare Tu grandeza Y tu poder Anunciare con mi vida Que tú eres el Rey Y como el cielo Y las estrellas Portador de tu gloria seré Y yo proclamare Y yo proclamare Tu grandeza Y tu poder Anunciare con mi vida Que tú eres el Rey Y como el cielo Y las estrellas Portador de tu gloria seré Yo quiero ser el portador De tu gloria 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 Amén Queremos ser esos portadores De la gloria de Dios Amén Los que anuncian Los que predican Amén Vamos a seguir alabando al Señor Amén Sentado en lo alto Entronado en su amor Destinado a morir por toda la humanidad Perfecto y sin mancha, el único Hijo de Dios Nunca pecó, más como uno murió Toda autoridad y victorias tuyas son Cristo, digno de honra y de gloria Digno de adoración, el vencedor Cristo, grande en poder con los siglos Maravilloso tu nombre, el vencedor Con autoridad, dando el plan de Dios Enviándonos al mundo a dar su luz Toda autoridad y victorias tuyas son Cristo, digno de honra y de gloria Digno de adoración, el vencedor Cristo, grande en poder con los siglos Maravilloso tu nombre, el vencedor Vamos a vencer por la sangre en la cruz Y anunciando el Evangelio Vencedores en Él Vamos a vencer por la sangre en la cruz Y anunciando el Evangelio Vencedores en Él Vamos a vencer por la sangre en la cruz Vamos a vencer por la sangre en la cruz Cristo, grande en poder con los siglos Cristo, grande en poder con los siglos Cristo, grande en poder con los siglos Maravilloso tu nombre, el vencedor Amén Él es el vencedor Amén No hay nadie como Él Pasa nuestros hermanos por la ofrenda Que el Señor les bendiga hermanos y hermanas en esta mañana Gracias al Señor que nos da la bendición De reunirnos en esta mañana aquí en su casa de adoración Porque por la gracia del Señor es que estamos aquí con vida y con salud Con la suficiente fuerza para poder estar aquí En alabándole y glorificando su nombre Gracias al Señor porque nos ha dado victoria En Cristo Jesús Porque la libertad no es gratis Él la pagó a un precio muy alto que es inalcanzable para nosotros Pero gracias a Dios que por su gracia no la ha conseguido Oremos en esta mañana Por las ofrendas que vamos a traer ante Dios Que son de las bendiciones Que de su mano hemos recibido No podemos hacer alarde que nosotros tenemos la fuerza y el poder para Obtener tales frutos Porque Él es el que nos da la vida y Él es el que nos da la habilidad Para prosperar en la obra de nuestras manos Y lo menos que podíamos hacer es traer una ofrenda A nuestros diezmos Recordando que todas las provisiones que nosotros necesitamos de Él proceden Oremos al Señor Gracias te damos bendito Señor Primeramente por el perdón de nuestros pecados Por nuestra salvación Por la vida eterna que nos has prometido en Cristo Jesús Por tu gracia Señor Por eso somos salvos No por nuestras obras Señor No tenemos de nada que gloriarnos Padre Y hoy en este día Señor recordando que Todas esas bendiciones que tenemos Todo lo que necesitamos de Ti ha provenido Venimos ante Ti Señor Dándote una ofrenda Señor Nuestros diezmos Padre Que son Esas bendiciones que Tú has derramado por nosotros Te pedimos Señor Que las encuentres Dignas y agradables de Venir ante Tu presencia Señor Como una ofrenda agradable En el nombre de Cristo Jesús Nuestro Señor y Nuestro Salvador Amén Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres porque escuchas cuando cantamos Para exaltar Tu nombre Vamos a cantar Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres porque escuchas cuando cantamos Amén Vamos a seguir alabando al Señor Hermanos pueden ponerse de pie si gustan Amén El mundo busqué No pudo llenarme Ningún tesoro que pueda ganar Me saciará Más llegaste tú Me diste vida nueva Cada deseo se cumplirá Aquí en tu amor Oh, no hay nada Nada mejor No hay nada Nada mejor No hay nada Nada mejor Que mi Dios Vengo a ti Vengo a ti Sin miedo y sin reserva Cada fracaso Cada fracaso Cada fracaso Has visto Señor Y a tu amigo soy Porque el Dios de los montes Es el Dios de los valles No hay un lugar No hay un lugar Que me pueda alejar De tu gracia y amor Oh, no hay nada Nada mejor No hay nada Nada mejor No hay nada Nada mejor Que mi Dios Oh, no hay nada Nada mejor No hay nada Nada mejor No hay nada Nada mejor que mi Dios Cambias la mente en danza De cenizas de vida Cambias culpas por glorias Sé que sólo tú lo harás Cambias la mente en danza De cenizas de vida Cambias culpas por glorias Sé que sólo tú lo harás De las ruinas y tumbas Nacen nuevos jardines Resucitas los huesos Sé que sólo tú lo harás Sé que sólo tú lo harás No hay nada, nada mejor 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 Que mi Dios Amén, no hay nada mejor Que nuestro Dios, amén Gloria a Dios Pueden tomar asiento hermanos Buen día Buen día Buen día ¿Se oye el micrófono o se oye mi voz? Sí, ahora Micrófono Qué bonito estar en la casa del Señor Qué bonito Lindo, lindas alabanzas Buen ambiente espiritual Y sobre todo con disposición de amar Amén Miren, este viernes Muy importante La reunión de los seniors Empieza a las doce del mediodía No hemos tenido las dos últimas reuniones Y es muy bonito, importante Si pueden acompañarnos este viernes Amén No necesita tener cincuenta y cinco años o más Puede ser más joven Pero lo invitamos Queremos que vengan Apoyen Va a haber buena comida Buen compañerismo Y mucha bendición espiritual Amén Los niños también necesitan apoyo Y es bueno que vengan y apoyen Y si tienen niños, tráiganlo No se hagan problema Es todo gratis Y los esperamos Con mucho gusto Y con mucha felicidad Vamos a tener muy buen momento espiritual Este viernes que viene A las doce del mediodía Si llega un poquito más tarde La comida va a alcanzar Y va a haber buena comida Y buen entretenimiento Y buen ambiente Los esperamos Y el Señor los bendiga Amén 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 La iglesia está activa A ver, voy a ver si estoy también La iglesia está viva Estamos sirviendo al Señor Y estamos hablando De renovar ¿Por qué renovar? ¿Se acuerdan que hablamos de eso? De renovación De que Dios quiere que la iglesia Esté renovada Y queremos preguntar ¿Por qué? ¿Por qué renovar? Si tiene su bosquejo Aquí voy a compartir Razones ¿Por qué renovar? ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver En las escrituras Esta iglesia está Entregada a la escritura La palabra de Dios Y vamos a ver esto En estos momentos Señor te pido que nos hables A través de tu palabra Que venga ahora Señor Con poder de lo alto Por todo te lo pido En nombre de Cristo Jesús Amén Estamos en Hechos capítulo 2 Del 41 al 47 Y aquí vamos a estar mirando Este En este día Y Vamos Primero quiero comenzar Con 11 signos 11 razones ¿Por qué? Las iglesias están muriendo Muchas iglesias cristianas Dicen Este hermano Tom Rainer Hace estudio Hace estudio De las iglesias Hace estudio De los evangélicos Los creyentes Aquí en los Estados Unidos Y él Comparte Estas estatísticas Esta información Para que Las iglesias Los pastores Puedan ver Lo que está Pasando En nuestro país Si hay unas 300 mil A 400 mil Iglesias En todos los Estados Unidos Evangélicas ¿Por qué se están cerrando? Y dice él Que cada año 10 mil Iglesias Se cierran ¿Por qué? ¿Por qué Pastores Renuncian? Estas son buenas Preguntas Y él Escribió Aquí 11 Signos 11 Verdad ¿Por qué Una iglesia Moribunda Perdón Una iglesia Que está muriendo ¿Por qué? Y menciona Él 11 razones Primeramente Porque La razón Número uno Es que La iglesia No se mira Como la comunidad Nosotros Nos debemos Debemos estar Nos debemos De ver Como la comunidad Podemos venir Allá Del norte De De Fresno Allá Donde hay Casas Grandes Y De allá Pueden venir Gente Acá A Zangra A esta iglesia Pero Bienvenidos Pero Preferimos Que La Esta iglesia Se pueda Aparecer A la comunidad A nuestro Alrededor Tuvimos Se acuerda El 5 De Mayo Tuvimos Acá Una actividad Gloria al Señor Que vino Mucha gente De la Comunidad Recuerdan Que El hermano Salvador Estaban haciendo Ahí tacos Y otras Personas Hicieron Popuzas Y Aquí Afuera De De nuestra Iglesia Y vino La comunidad Nos acompañaron Estuvo Bonito Eso Queremos Que Suceda Que Entonces La iglesia No se parece A la comunidad La iglesia También No tiene Ministerios Enfocada En En la Comunidad Por ejemplo Nosotros damos Aquí pañales Muy bonito Ver aquí Matrimonios Familias Que vienen A A recibir Pañales Gratis Aquí a la iglesia Les damos La bienvenida Les damos Una caja O dos cajas De pañales Y Y también Ayer Tuvimos aquí Una comida Que distribuimos Acá afuera Vienen Los autos Y Les damos Comida Les damos Despensas Y En el nombre De Cristo Y Y la gente Se va contenta Alegre Y Pero necesitamos Que Descubrir Más y más Ministerios Que Podemos Enfocar En la Comunidad Por ejemplo Puede haber Gente que Quiere aprender El inglés ¿Por qué no Comenzar Clases Aquí? Hacer una Encuesta Aquí a nuestro Alrededor Lo hemos hecho En el pasado Pero quizás Ya es tiempo De salir De acá A las casas Y preguntar ¿Cómo podemos Nosotros Satisfacer Sus necesidades? ¿Qué ministerios? ¿Qué cosa les gustaría Ver a la gente Aquí de la Comunidad? Eso es bueno Porque muchas Iglesias no están Enfocadas En las necesidades En la En En La Comunidad También los Miembros Están Enfocados En Monumentos Yo les llamo Vacas Sagradas Porque en la India Allá adoran A las vacas Yo no sé Ustedes Sabían eso Los hindúes ¿Verdad? Si una vaca Se pone en el Camino No la toca No quieren Molestarla Porque adoran A ese animal Van alrededor Ahí dejan Esa vaca En 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 la calle Y No la molesta No la tocan Porque para ellos La vaca es sagrada Y También a veces Nosotros en las iglesias Tenemos cosas En la iglesia Que son Sagradas Yo le he visto En todas las iglesias Que he ido Pastor ¿Por qué Movió esta mesa? ¿Por qué Movió esta silla? ¿Verdad? Yo digo ¿Por qué no? ¿Verdad? No queremos Tocar Monumentos En la En En La iglesia Porque Ese monumento Ha estado ahí Por 10 años 20 años Y mucha gente Concentra en esas cosas En vez De decir ¿Qué es mejor Para la iglesia? Que haya cambios Que haya Algo diferente Vamos a arreglar Acá los baños Gloria a Dios Amén ¿Por qué? Porque la gente Viene ¿Y qué es lo primero Que los visitantes Miran? Miran los baños Miran el ministerio De los niños Y dicen Voy a regresar Si no cuidamos Los baños Y Decimos Nah Que venga La gente Nota esas cosas Créanmelo También No hay Énfasis En Cosas evangelísticas En alcance Muchas iglesias No tienen Alcance Evangelísticas Cuando miraron Acá Este evento Que tuvimos Aquí el 5 de mayo Muchas iglesias Estaban sorprendidas Dijeron Wow Vinieron gente De la comunidad Dicen Nosotros no hemos tenido Por meses O años Eventos evangelísticos ¿Por qué no? ¿Por qué no tener Eventos Aquí en la iglesia? Vamos a tener Aquí en junio La escuela bíblica De vacaciones De lunes A viernes Un horario Ahí en Que vamos a tener ¿Para qué? Para alcanzar A los niños Y los niños ¿Qué? Las familias Amén Que nuestros niños Aquí en la iglesia Van a venir Pero lo que yo Quiero ver Es lo doble De los niños Que tenemos en la iglesia Que vengan De la comunidad Amén Vengan aquí Los niños Porque los niños Tienen padres Y los padres Van a traer A sus niños Aquí Esa semana Para venir A las clases Oír Cosas Muy bonito Que yo era Cuando era niño Yo fui a la escuela Bíblica De vacaciones Yo fui Allá Al norte De la bahía De San Francisco Allí Fue Y muy bonito Toda la semana Tuvieron Clases Y Y cosas Que podían Atraer A los niños Hablaban de carros Hablaban de Y luego daban Historias bíblicas Eso es lo que queremos También tener Y luego también Los miembros Hermanos Ahí están Se están Alegando Están peleando Verdad Por cosas Insignificantes En vez Por eso Las iglesias Se mueren Porque en vez De estar en armonía Ayudándonos unos A los otros Estamos ahí Alegando Estamos ahí Que no podemos Estar de acuerdo Y por eso Muchas iglesias Están muriendo El pastor Se queda Un poco tiempo Por eso Se mueren Las iglesias Ya después De un año El pastor Dice Ya me voy Estuve aquí Un año Y adiós Es bueno Que el pastor Se quede Por un rato Amén Unos cinco años Unos diez años Eso es bueno Para la La iglesia Pero muchos pastores No Ya estuve aquí Un año Estuve dos años Ya me voy A otra iglesia Por eso Las iglesias También Se mueren Y Muchos Miembros Piensan del pasado Están Estancados En el Te acuerdas Hace quince años Está bonito Aquí en En el Deo Oh Como hicimos Actividad Oh Como el pastor Y toda la iglesia Y están como Allá Estancados Hace quince años Hace veinte años En vez de decir Que podemos ser Ahora En el presente Vamos a ir adelante No estar ahí atrás Pensando en En una época Del pasado Y también que Aquí los edificios Comienzan a A A Acabarse Ya no pintamos Ya no Todos nosotros En las casas Verdad que si Que estamos ahí Ay vamos a cambiar Nuestro baño Vamos a cambiar Cambiar la sala Ay allá en la casa Queremos que Hacer todas las cosas Que estén Más Atractivas Pero aquí en la iglesia Ah que importa Verdad Acá mire Hay una rama Que se cayó Aquí de un árbol El miércoles Yo hubiera dicho Pues hay que el jardinero Se encargue de eso No yo agarré la rama La llevé Por la cocina Y la llevé Afuera La gente me estaba mirando ¿Por qué tiene esa rama El pastor? Porque la voy a poner allá Atrás donde Está la basura Porque esta es mi iglesia Y esta iglesia Es del Señor Los edificios Y si yo puedo Cuidar mi casa ¿Cuánto no? ¿Por qué no puedo cuidar Yo el edificio Aquí de la iglesia? Ah que importa Verdad Por eso las iglesias Se acaban Ya no les da gana De Que se vea bello Pero este También hermanos Nosotros Se nos olvida El propósito ¿Por qué estamos aquí? Yo no sé Yo nomás vengo aquí El domingo Y se nos olvida La razón El propósito ¿Por qué estamos aquí? La gran comisión Mateo 28 19 al 20 Y por todo el mundo ¿Y qué? Hacer discípulos No tenemos que inventar Un propósito No tenemos que inventar un propósito Una misión Ya nos la ha dado el Señor En su palabra Vamos a ir a cumplirla También Hechos 1 8 Y me seréis que Testigos En Jerusalén Judea Y por todo el mundo No tenemos que inventar Un propósito Una misión Ya nos la da Cristo Hay que ir a cumplirla Hay que ir a cumplirla En Mateo 16 Verdad Estaba Cristo pasando por Cesarea de Felipo Allí esa zona Y estaba con sus discípulos Y en esa zona había muchos ídolos De los dioses De los romanos Como 150 dioses tenían Y Cristo y sus discípulos Estaban pasando por esa zona Miraban los ídolos De los romanos Verdad Que adoraban A tantos ídolos Y por eso Cristo le dijo ¿Y qué dice la gente Que soy yo? ¿Qué dice la gente? Dicen Los discípulos le dijeron Pues dice que eres tú Elías O Jeremías O Juan el Bautista Un profeta Y ustedes ¿Qué dicen? Que soy yo Le dijo a sus discípulos Y Pedro dijo Tú eres el Cristo El Mesías El Hijo de Dios Correcto Correcto ¿Verdad? Nosotros también hermanos Debemos Estar listos para Saber quién es Cristo Y él dijo Y nada va a prevalecer Nada va a ir contra mi iglesia Dijo Cristo Cristo no quiere Que mueran las iglesias Dios no quiere Que mueran las iglesias ¿Por qué están Abandonando las iglesias Los pastores Los miembros La gente Dios quiere Que la iglesia Siga viva Que la iglesia Sea renovada Él puede darle A la iglesia Ese poder Y eso es lo que Quiere Cristo Y aquí hermano Quiero compartir Con ustedes Rápidamente aquí Pero quiero Las características De una iglesia Que es saludable Una iglesia sana ¿Qué son las características De una iglesia saludable? Es lo que quiere Cristo Que la iglesia Esté sana Y si está sana Va a crecer Téngalo por seguridad Y aquí en capítulo 2 42 Aquí no dice la palabra Con el versículo 41 Dice entonces Aquí dice Después de predicar Pedro ¿Recuerdan? Llegaron como unas 3 mil personas Se entregaron Y luego el versículo 41 Dice Aquí Los que creyeron Dice los que creyeron Lo que Pedro dijo La palabra de Dios Fueron ¿Qué? Bautizados Fueron Salvos Y luego Bautizados Inmediatamente No dijeron No dijeron No, no No quiero ser bautizado No, no No Obedecieron a Cristo Y dijeron Cristo ¿Qué quieres que haga? Cristo dice Sé bautizado Vámonos Así comenzaron Su vida Como creyentes O en obediencia Aquí miramos ¿Qué? Una visión Autorizada De las escrituras ¿Cómo miraban Las escrituras? Con autoridad Que este libro ¿Verdad? Lo respetaban Que era la palabra De Dios Un libro De autoridad Un libro Que podía Guiarlos Así Así Tomas tú La palabra De Dios No Ahí está En la casa Ahí abandonada La Biblia Nomás Llega Polvo Aquí ¿Verdad? ¿Verdad? Porque no Estamos leyendo Estudiando Y aplicando La palabra De Dios La miraban Con qué Autoridad Me llegaron Esta semana Dos personas A la puerta Y fui a la puerta Y ya sabía Quién eran La gente que va De puerta En puerta Ustedes saben Quién son ¿Verdad? Dos mujeres Y un bebé En un Pero esta vez Decidí hablar Con estas mujeres Dije ¿De qué organización Son? Ya sabía yo Y era la organización De los que van De puerta En puerta Y le dije Yo creo En la palabra De Dios Yo creo Que Cristo Era Dios Yo creo Que Cristo Era Jehová Ustedes no ¿Verdad? Yo sé Lo que ustedes Enseñan Los he estudiado Muchos años Pero lo que Es más importante Le dije Es que ustedes Se entreguen A la Biblia ¿Para qué Andan compartiendo Enseñanzas Falsas? Le dije Crean Sigan a Cristo Él es el único Camino al cielo Les dije eso Van a estar Haciendo esto Por 20 años 25 años Y no van a llegar A la gloria Les dije Con amor Pero les dije La verdad Les dije La verdad Y la señora Diga Vámonos Yo creo Que ya No quería ¿Dónde Van a estar? Por la eternidad Les dije La vida Es corta Pero la eternidad Es para siempre ¿Qué dijo Cristo? Que aprovechar El hombre Con ganar El mundo Y perder Su alma ¿Cuánto Vale tu alma? ¿Darías tu alma Por mil dólares? ¿Un millón de dólares? Ah bueno A Satanás Al infierno No Si tu alma Es muy importante Y esa alma Va a vivir En una eternidad Con Dios O fuera De la presencia De Dios ¿Qué vas a hacer tú? No vale Tu alma Por eso El Señor Dijo Le dijo Pedro Perdón Pablo Le dijo A Timoteo Predica la palabra Segunda de Timoteo 4, 2 y 3 Predica la palabra Este libro Predícala No queremos oír Las opiniones De los hombres A ver lo que El hermano Da sus opiniones Ustedes no vinieron Para oír mi opinión Ustedes vinieron ¿Para qué? Para escuchar La palabra de Dios Por eso vinieron Porque Pablo dice Van a venir los días La gente ya no va A tolerar La palabra de Dios Y van a buscar Maestros Pastores Que van a qué A darle Los que quieren Escuchar Y hay muchos Predicadores En la televisión La radio Que te van a decir Lo que tú quieres oír Que eres muy Que puedes ser rico Que puedes Tener salud Que te dicen Los predicadores Y la gente está ahí Mandándoles dinero La iglesia más grande Levantan la Biblia El domingo Aquí en los Estados Unidos Y luego después Ya no se meten En la Biblia Ya el pastor Comienza a decir Cosas Que la gente Quiere oír Quiere escuchar No hermanos La segunda cosa Verdad También miramos aquí Un enfoque En el discipulado Amén En grupos pequeños Por eso tenemos La escuela dominical A las once Aquí este grupo Que se reúne acá ¿Para qué? Para estudiar La Biblia Los miércoles A las siete Para estudiar La palabra de Dios Yo me preparo ¿Para qué? Para compartir Con ustedes La Biblia Pero si no vienen Fielmente a la iglesia ¿Verdad? Entonces no oyen La palabra de Dios Esa es mi tarea Gracias por aquellos De ustedes Que vienen Fielmente Domingo Tras domingo Tras domingo Tras domingo Tras domingo ¿Quieres tú Acabar la iglesia? No vengas a la iglesia No des tus diezmos Y ofrendas a la iglesia No sirvas Y la iglesia va a morir Si todo el mundo Hace eso Pero los grupos Pequeños Son hermosos Me gustaría ver Diáconos aquí Que tenemos Que comiencen Un estudio bíblico Allá donde viven ¿Por qué no? Otros miembros De la iglesia Pueden comenzar Un estudio bíblico En su hogar Usted conoce Tres o cuatro personas Que varientes O amigos Que usted puede invitar Allá a su casa Un lunes Un martes Un jueves Un viernes Hasta domingo Por la tarde Tenga un estudio Con ellos Una hora Vamos a estudiar La Biblia Más gente Ha venido A los pies de Cristo En un estudio bíblico Que en un servicio Todos los servicios De las iglesias Y todas las cruzadas Evangelísticas Billy Graham Luis Palau No Más gente Ha llegado A los pies de Cristo A la fe En un estudio Bíblico En un estudio Entonces animo A todo mundo Que piensen Este año Comenzar un estudio Bíblico En tu hogar ¿Y quién Y quién va a dirigir Tú vas a dirigir Ese estudio Amén No puedes estudiar La Biblia Vamos a estudiar La Biblia Yo te ayudo Te doy información O lo que sea Pero Yo creo que vamos A ir en esa dirección Nos van a perseguir La iglesia Van a perseguir Y luego ¿Qué hacemos? La iglesia Estaba yendo De casa en casa Capítulo 42 Aquí dice Todos los creyentes Dice Se dedicaban A la enseñanza De los apóstoles A la comunión fraternal Participaron Dice Juntos En las comidas Dice Entre ellas La cena del Señor Y la oración Si tenían La cena del Señor Pero también Estaban comiendo ¿Qué? Comida Y estaban estudiando La Biblia En las casas En muchas iglesias Nomás se trata De entretener A la gente La iglesia Que puede entretener Más gente Puede llenar La iglesia La gente quiere Son como Ir a Walmart ¿Se sabe quién es Walmart? ¿Verdad? Ay van a tener especiales Vamos a correr allá Así las iglesias Hoy en día También ponen Anuncios Para hacerlo Atractivo Para traer A la gente Vengan acá Vamos a tener El mejor Grupo musical Vamos a tener Películas Y yo no estoy diciendo Que las cosas No son buenas Nosotros tenemos Aquí un buen Grupo de alabanza Amén Pero No debemos De comenzar A inventar Cosas Para atraer A la gente Porque una iglesia Puede también Llenarse Y no Y Dios no puede Estar detrás De eso ¿Qué? Sí Dios no es El que está ¿Qué? Creciendo la iglesia Dios debe ser El que está Aquí Agregando Añadiendo A la iglesia Como dice aquí La palabra de Dios Dios era el que Estaba aquí Agregando a la iglesia Yo quiero Un crecimiento De la iglesia Que sea bíblico Y que sea De Dios En el poder De Dios Amén Si es humano Cualquier humano Puede llenar Una iglesia Si yo digo Vengan aquí A Anadio Porque les vamos Dar 50 dólares A todos los que vienen ¿Ustedes no creen Que van a venir La gente? 50 100 dólares Vengan aquí Pero que ¿Qué va a indicar eso? Eso no dice nada Eso nomás dice Que el hombre Es el que está Creciendo la iglesia No Dios Debe haber una iglesia Donde están Interesados En el discipulado El discipulado El discipulado Es dar contabilidad El discipulado Es donde En un estudio En un grupo pequeño Yo le digo Juan ¿Cómo te está yendo? Ah Pues estoy teniendo problemas En este vicio Con esta ¿Verdad? Que aquí en el servicio No podemos hacer eso Pero en un grupo pequeño Ahí sí Ey María ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo va toda tu vida? Ay pues estoy teniendo pruebas Ahí es donde Se puede ayudar Esa persona Se puede atender Esas necesidades Número tres ¿Qué? Una fuerte énfasis En la predicación bíblica Amén Por eso me encanta La predicación ¿Qué? Expositiva No temática No de No, no La que No uno puede Saca que los puntos De la Del bosquejo ¿De dónde vienen? De la palabra de Dios Aquí como estoy haciendo En esta mañana Yo no inventé Estos puntos Aquí están Salen Salen De la palabra de Dios Y aquí en el versículo 42 Aquí dice que Pedro predicó ¿Y qué? Y se entregó la gente Y luego ¿Qué? Estaban Pasando Sus Tenían Sus oídos ¿En qué? En la enseñanza De los apóstoles ¿Qué era la enseñanza De los apóstoles? La palabra de Dios Todavía no tenían Los libros Del Nuevo Testamento Los evangelios Entonces ¿Qué? Los apóstoles Estaban ¿Qué? Dando la palabra De Dios Y basado En la En esas Enseñanzas Que eran De Dios Y también El fundamento Que es Cristo En eso Se estableció La iglesia Amén No en los hombres Era la predicación De la palabra de Dios Hoy en día ¿Por qué creen Que el púlpito Está aquí en el centro? Porque la palabra de Dios Es importante En la Biblia En muchas En la iglesia Hoy en día Muchas iglesias No le ponen importancia A la predicación Oh bueno Ya nos faltan Diez minutos Cinco minutos A ver Venga el que va a predicar Y No La La predicación Bíblica De verdad En una iglesia Saludable Siempre Va a estar ahí Esa predicación Bíblica Lo ha hecho En el pasado En el presente En el futuro Una iglesia Que es saludable Tiene Buena predicación Y buen predicador De La palabra de Dios El versículo 46 Que dice aquí La palabra de Dios Adoraban juntos En el templo Cada día Y se reunían De casa Para que Para la cena Del Señor Y compartían Sus comidas Con gozo Y generosidad Dice ahí La palabra de Dios La predicación Para que una iglesia Sea Y yo edificaré Mi iglesia Dice Cristo En el capítulo 16 De Mateo 18 Yo Dice Cristo Mi manera Mi plan Es Lo que voy a hacer Murió Un pastor Charles Stanley No sé No sé si ustedes Oyeron Charles Stanley Por décadas Años Predicaba Enseñaba ¿Qué? La palabra de Dios Charles Stanley Su hijo Ahora Una iglesia Grande Ya decidió Su hijo Mover unos cambios En la palabra de Dios No podemos Tocar este libro El hijo quiere Ahora Cambiar Unas cosas De la Biblia Quiere Aceptar Personas Inmorales Como miembros De la iglesia ¿Cuándo aprendió Eso de su papá? Que fielmente Enseñaba la Biblia Por años 40, 50 años 60 años ¿Por qué Se desvió El hijo? Porque es algo Moderno Algo Más contemporáneo Más al día La iglesia Que también La iglesia Es saludable Es una iglesia Que está conectada A la comunidad Otra vez El versículo 42 Verdad Estaban Eran parte Conectados Con la comunidad El 47 Miren lo que dice Aquí la palabra De Dios Todo el tiempo Alababan a Dios Y disfrutaban De buena voluntad De toda la gente De la comunidad La gente La gente Afuera Que tenían Buenos pensamientos De la iglesia ¿Por qué? Porque estaban Compartiendo el evangelio Las buenas nuevas Y estaban Satisfaciendo Que las necesidades Espirituales En la vida En la vida De la gente Dicen Lo que están Enseñando Aquí en la iglesia Me va a ayudar En mi matrimonio En mi vida familiar En mi trabajo Y la gente En la comunidad Dicían Vamos a Anadil Allí La iglesia Aquí está conectada A la comunidad Porque están Compartiendo Las buenas nuevas De salvación No tenemos Que ser psicólogos Psiquiatras Verdad Aquí en la iglesia Podemos Hablar con los vecinos Ey mira lo que Como Cristo Me ayudó a mí También te puede Ayudar a ti O si Si A ver Háblame Es revalente No dejamos La gente Ahí hace dos mil años En el En el Nuevo Testamento Decimos Esta palabra Verdad De este tiempo Te puede ayudar Ahora en el actual Si Si Pero la Biblia En el Nuevo Testamento Hace dos mil años Que se escribió El antiguo Otros mil y pico Y Y tú crees que Es revalente Para mí Es Me puede ayudar Hoy en día Si Cristo es que es El mismo ayer Hoy Y por los siglos La iglesia La iglesia La iglesia La iglesia también Que tenía Una entrega Vigorosa De la oración Si Si Oraban Intensamente Vigorosamente Le echaban ganas A la oración El 42 El 42 Otra vez Nos recuerda De De esto El 42 Que dice Dice Todos los creyentes Se dedicaban A la enseñanza De los apóstoles A la comunión Fraternal Y participaban Juntos En las comidas Y dice aquí Y la oración Ahí El final Del versículo 42 Y a la oración Estamos nosotros Entregados A la oración Un de estos días Debemos dedicar Dos o tres horas Aquí en En el servicio Una noche Tres horas De oración Aquí podemos Reunirnos De nueve a doce De la noche No, no hermano Ustedes saben ¿Por qué no? Pues nunca he oído De esto Nunca lo he hecho Nunca ¿Verdad? ¿Por qué no tener Vigilias así De oración? Ah, no, no Es porque Yo nomás aguanto Cinco minutos De oración Y Ya estoy dormido Como los discípulos ¿Se acuerdan Que llegaba el Cristo? No podían ustedes Orar Les decía Estaban ahí Dormidos Cuidados ¿Qué pasó? No podían ustedes Orar ¿A quién? Encontraba Los discípulos El Señor También encuentra Así la iglesia Nomás unos Cuantos vienen A la oración Los miércoles A las seis ¿Cuánta gente No nos da Peticiones Cada semana? Pregúntenle al pastor Osvaldo Ore por mí Ore por mí Tú ven a orar Aquí en la iglesia Esta oración Es muy seria Oh ¿Por qué no vienes El miércoles Una vez Que por lo menos Si no vienes Durante Cada semana Ven un Miércoles A las seis Si te importa Tanto Esa petición Pues si me importa Pero Pues hace Sacrificio Échale ganas El ministerio De la oración Esta iglesia Estaba entregada Era una prioridad Yo hago El reto Aquí les hago Un reto Que lleguen Aquí Quince minutos Antes del servicio A las nueve y media Ay pues no sé Tengo la batalla La batalla ¿Qué? De las cobijas En la mañana Los domingos ¿Verdad? Por eso no puedo Llegar a tiempo Pues llega a tiempo Llega a las nueve Y cuarto Quince Y por quince Quince minutos Ahí sentada Sentado Ora Dile Señor Ayuda a mi familia Oh Señor Ayuda a mis hijos Oh Señor Ayuda a mi matrimonio Oh Señor Ayuda a la iglesia Oh Señor Bendice el servicio ¿Quién va a tomar Ese compromiso? Pastor Yo vengo De hoy en adelante Voy a llegar Quince minutos antes ¿Amén? Vamos a ver Vamos a ver El hermano Magdaleno El otro día El miércoles Dijo Tenemos que pagar El precio ¿No dijo eso? En el estudio bíblico Hay un costo Hay un precio Que pagar Dice la Biblia Orar ¿Qué? Sin cesar Primero De Solicense 5.17 No No han recibido ¿Por qué? Porque no han pedido Dice el Señor En Juan 14.14 Ah Es buena idea No han pedido Juan 14.14 Porque no me han pedido En mi nombre Si piden en mi nombre Lo voy a hacer Que muestra La oración Que estoy dependiendo En Dios Es lo que muestra Que necesito a Dios Que tengo que depender En Dios Entonces Él va a escuchar Del número Número 6 ¿Verdad? Aquí miramos Una dedicación Al ministerio Genuino El versículo 43 y 44 Aquí del capítulo 2 43 y 44 Un profundo temor Reverente Vino sobre todo Ellos Los apóstoles Realizaban Muchas señales Milagrosas Y maravillas Todos los Los creyentes Se reunían En un mismo lugar Y compartían Lo que tenían Estaban ahí Compartiendo ¿No? Te necesita algo Mira Ándale Te voy a ayudar Hasta unos vendían Sus casas Pero se ayudaban Ahí Era un Un ministerio Verdadero Genuino Nos importa Unos a los otros Aquí en la iglesia Nos amamos Unos a los otros Procuramos Hasta Pablo Estaba colectando Una ofrenda Para la iglesia La iglesia En Jerusalén Vamos a ayudar A este hermano Vamos a ayudar A esta hermana Vamos a La hermana Verónica Fracturó el pie En una reunión Que yo también Fui allá Mi esposa También Allá en San Luis Obispo Se fracturó Estaba caminando Y se fracturó Yo le llevé Un poquito De pan A su familia Otra persona Dijo Yo les voy a hacer Una cena Y así es como Debe trabajar La iglesia El hermano Se golpeó El hermano Está trabajando Que le vaya bien No, no, no La iglesia Tiene que proveer Por esas necesidades Llevando las cargas Unos de los otros Vamos a ayudarnos ¿Por qué no hablamos Aquí con la gente Que nos visita? Mira quién es Nuevo visitante Aquí Y habla con esa persona Por favor Si miras a alguien Aquí Vea a esa persona Yo soy Oscar Sánchez Gusto de verla Bienvenido Bienvenida Ni cumplimos con eso Acá el otro día Durante Aquí la comidita Mi esposa me dijo Nadie está sentado Con este visitante Tengo que como pastor Andar ahí Con los nuevos Visitantes O la iglesia Debe de ser eso Toda la iglesia Debe estar ¿Quién es nuevo aquí? ¿Quién es nuevo aquí? Amén No los dejen Sin irse a la iglesia Salúdenles Aménlos La última cosa aquí Que también Veamos que estaban Sometidos Aquí al Espíritu Santo Era obra ¿Qué? Del Espíritu Santo En la comunidad Eran sensibles Estaban La gente Cuando llegaba Ahí Sentía que La presencia De Dios El Espíritu Santo Estaba obrando Pablo predispó Pero pueden mirar Que aquí Seguía La obra Del Espíritu Santo En la iglesia Estamos creciendo ¿Por qué? Porque Dios Se está moviendo En esta iglesia Dios está activo El Espíritu Santo Está obrando Aquí No nomás En la predicación Pero en la vida De la gente De la iglesia Se está moviendo El Espíritu Santo Amén La última cosa Aquí Hermanos Del evangelismo Hablarle a otros De Cristo Era gente Nueva en Cristo Aquí Estaban compartiendo ¿Qué? El evangelio El versículo 47 Aquí Dice la palabra De Dios Aquí Que El Señor Estaba ¿Qué? Agregando A A esa iglesia Estaba Creciendo la iglesia ¿Por qué? Porque la gente Estaba compartiendo Gente nueva Muchos de nosotros Ya tenemos años De ser cristianos No hablamos con nadie Ay Si no puede ser Amén Diga Ay ¿Verdad? Ay pues no puede ser Amén Porque me pegó Hermano No Yo no soy el que pega Es el Espíritu Santo Amén Yo no más punto El Espíritu Santo Pega El corazón ¿Tienes amor Por Cristo? ¿Se ha pagado Ese amor? Como dice Cristo A la iglesia De Efesio De Acá en Apocalipsis Dos cuatro Has dejado Tu primer amor ¿Quién es Cristo? La mujer samaritana Con Cristo Le habló Ella fue Y le habló A sus vecinos Vecinas Digo Vengan a ver A Cristo ¿Cuándo aprendió Ella? ¿Cuándo fue al seminario? ¿Cuándo aprendió A cómo compartir Su fe? Ella no más lo hizo Vengan a ver A Cristo Vengan acá A oír La palabra de Dios ¿Verdad? Todos podemos hacer eso Pero no lo hacemos El 10% De todos los creyentes 300 mil Estados Unidos No más el 10% Comparten El evangelio O la palabra de Dios El 10% 90% No comparten No Y es un mandamiento De Dios Pero aquí dice Que tenían Gozo Y tenían Que estaban Alabando a Dios No tienen No tienen ustedes Alegría De ver a Cristo En nuestro medio Acá un pastor Me invitó A su evento Allá en Fresno Hace muchos años Y me dijo Tuvimos 3 mil personas Que vinieron aquí A nuestra iglesia A este evento Le dije Te felicito 3 mil personas Pasaron por aquí Dijo Sí Y me dijo Y tuvimos 500 ediciones Por Cristo Y le dije Gloria a Dios Y le dije ¿Qué hiciste con esas ediciones? Dice Las pusimos en un archivo Aquí las guardamos Y le dije ¿Qué? No hubo seguimiento No hubo disipulado No le llamaron A esas 500 personas Y le dije Dame sus nombres Yo los sigo Y yo los Yo dije ¿Qué es el punto De tener eventos Si no compartimos El evangelio Y gente no viene A los pies de Cristo Vamos a ponernos de pie Aquí tenemos Tarjetas Estas de bienvenidos Queremos Si alguien quiere Hacer una decisión Aquí tenemos Verdad Estas tarjetas Estas Aquí Usted dice Yo necesito oración Aquí ponga su nombre Ponga su oración Aquí están Una pluma para ¿Por qué queremos seguir Estas ediciones? Es importante Para nosotros Yo no nomás quiero Ay mira aquí Aquí esta persona Escribió esto Yo la tiro a la basura No, no Nos importa Lo que usted Usted quiere orar Necesita Alguien se entregó A Cristo Alguien Quiere ser bautizado Otra persona Quiere unirse a la iglesia Aquí lo escribe Usted Aquí dice Esta semana Envié Tres cartas A tres personas Que nos visitaron El domingo pasado Bienvenidos Gusto Que estuvieron aquí Es una bendición Tenerlos Los invitamos Los invitamos Este siguiente domingo Ahora yo hice mi parte Ahora nosotros también Tenemos que Acércate una visitante ¿Qué es su nombre? Mi nombre es Oscar Oh mi nombre es Juan Mucho gusto de conocerlo Aquí está mi teléfono Mire Si necesita algo Que bonito ¿Verdad? Que la iglesia sea Una iglesia amorosa Una iglesia Donde hay calor Calor del amor de Cristo Uno de los lugares Está más fría La iglesia Que con razón La gente no regresa Pero una sonrisa ¿Verdad? Es bonito Una persona que tiene Vivimos en un mundo oscuro En un mundo difícil Y que bonito Que la iglesia Por lo menos Puede haber gozo Alegría ¿Verdad? Y alabanza en el Señor Amén Vamos a orar Padre Santo Gracias por tu palabra Ahora te pido Que nos despidas En paz Señor Si alguien aquí Señor Quiere entregarse A Cristo Que lo hagan hoy Que no esperen Que sean salvos Señor Porque no tenemos Nada garantizado Para mañana Niños mueren cada día Jóvenes mueren cada día Adultos mueren cada día Y mañana no lo tenemos Garantizado Por eso si alguien aquí Quiere entregar su alma Su vida A ti Señor Que lo hagan ahora Que por fe Pongan su fe En Cristo Y serán salvos El que cree Es salvo Dice Juan 3 18 El que no cree No es salvo Cree en Cristo Pon tu fe en Él Y eres salvo Si eres creyente Dios te ha hablado En esta mañana Dice yo quiero Ser parte de esa iglesia Saludable Yo quiero hacer mi parte Yo quiero Hablarle a otros Del Señor Que en este año No quiero Gastar Mi vida Pero quiero invertirla En Cristo Mi Señor Y Salvador Que lo hagan En esta mañana Queremos saber De esa edición Aquí están las tarjetas También los Los miembros Los creyentes Pueden escribir ahí Hoy en esta mañana Yo decidí esto Yo tomé esta edición Porque queremos orar Queremos Darle gloria al Señor Ahora Padre Te pido que nos despidas En paz Que nos lleves Con gozo Con alegría De este lugar Y que tú recibas Toda honra Y la gloria En el precioso Nombre de Cristo Pedimos estas cosas Amén Amén Dios les bendiga Aquí están Estas tarjetitas Bienvenidos Aquí están Las plumas Estamos aquí Para recibirlos Dios les bendiga Amén